Tercera partida en Rivas, nos visita Móstoles, división de honor, Óscar y Mario, 2-1 en el segundo set, el primer set lo ha ganado Rivas 15-4. Tercera partida en Rivas, nos visita Móstoles, división de honor, Rivas 15-4. Tercera partida en Rivas 15-4. Tercera partida en Rivas 15-4. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias.